vámonos de lleno al draft cuéntanos cómo es que están alineando a los equipos bueno te comento mi hermano de oreja y aquí tenemos el equipo de nueve pandas ya con cinco picks tenemos invocar alchemix hakiro skyro mech y beastmaster mientras tanto que tenemos el equipo de betbuntin mi hermano lich bloodseeker enchantress y tailhunter son las alternativas nos daría falta todavía el mid laner yo me voy a quedar desde ya viendo ese invoque con los chicos de nine pandas me encanta el invoque de aquí está que es uno de los mejores invoque actualmente así que bueno me parece una opción interesante en cuanto a vaneos el betbunt ha quitado doom el magnus precisamente también ha retirado el zombi este mundial intermedia quitándose morphing tinker a un terror y a este storm spirit y ahora sí bueno vamos a ver qué puede suceder en esta partida mi hermano de oreja y aquí ahora que falta el equipo debe de un team tenemos mid laner cierto entonces ok mid laner sí mid laner que podría sacar en esta ocasión no se me ocurre nada ahorita de oreja aquí realmente opciones interesantes que tampoco algún espíritu podría ser la mejor opción yo ya te lo había dicho me gusta muchísimo más lo de nine pandas me parece que el invoque eres la mejor alternativa en manos del señor que yo atacan y es un juego verdaderamente desbalanceante así que yo me voy a seguir manteniendo aquí como los chicos de la impan las con quien te quedas de acá ahorita estoy analizando pero yo aquí para ver cuál va a ser la mejor opción de verdad como que a ver a ver a ver a ver miero con lo que la previsión directamente por los por justamente por las obras que maneja y además que por tener los cabalís para poder generar presión incluso también con lo que viene siendo los crips dominado por otro lado también tienes el alquimix de rancés que va a farmear súper fuerte y kiyotaka con los sunstrike es que el sunstrike ha sido un dolor de cabeza por parte de los invokers así es que en esta ocasión le doy mi cuota de fe directamente al equipo de nueve pandas principalmente por el invoker siento que los sunstrike van a ser un dolor de cabeza para el equipo de betbuntin si y sobre todo porque ya lo hemos visto no el desempeño de kiyotaka con su invoker ya es de sobremanera conocida es muy gozo al igual que con su tinker me parece que son sus signature heroes y sobre todo también porque finalmente lo que tanto quería ver durante esta etapa es el alquimista de rancés y en esta ocasión finalmente terminar saliendo vimos que al inicio de temporada terminaba siendo uno de los héroes mejor posicionados y así que veremos si en esta ocasión terminará siendo suficiente con esto mis amigos pues estamos listos para irnos a esta la segunda partida de donde básicamente depende 100% no hay pandas de llevarse la victoria para poder hacerle frente no hay con el spam las chat wills del gotito nos metemos de lleno a la partida en donde no hay pandas estés noqueado y cuéntanos como aline a la facción rey muy bien tenemos rápidamente el equipo de nueve pandas en esta ocasión sólo con este hakiro posición número 5 el siguiente pic tenemos aquí yo taca con este invoker posición número 2 siguiendo con el tercer pick tenemos esta vez a miedo con ese mismo ser posición número 3 el cuarto pick viene en manos de antares con este es que me expositó número 4 y por último tenemos arrancés con este alquimix posición número 1 por su parte de boom alineamos en la primera posición con nada más y nada menos que el blog seeker en manos de el señor nightfall blood seeker hard carry el stigwirr en la senda central tendremos a jpk con su y night the void spirit acompañándolo de cerca está ahí el señor pure el posición número 3 el off laner con su tight hunter leviathan y en la posición 4 tendremos a justa la enchantress de safe posición número 4 y finalmente en el rol de hard support toronto tokyo con su lich el jack racal entonces con esto no perdón y no es el jack racal el lich precisamente el servicio número 5 del que tú usar finalmente con esto estamos listos para esta segunda partida de acá si efectivamente tenemos agresión en la parte inferior y es que se también está colocando los impuestos contra pues arrancés y los requisitos también por parte de fiorga también utilizado de rances que da problema impetu por parte de 6 mientras tanto rentas está tan solamente un golpe de perder la vida vieta santos lograr escapó de la empresa que se ha visualizado pero en este momento no lo vi no logra utilizar muy bien el factor sombras y se logra salvar dorayaki básicamente termina salvándose por milagro porque ahí si tenía el ancor es más o cualquier otra proyección de haber caído se termina evitando la pero en esos primeros minutos mis amigos y pues interesante cómo se termina evadiendo de la muerte rances al igual que interesantes son las probabilidades de apuestas en parimax para más detalle míralo en parimax justo en 10 las de pc y obtengo un bono de depósito y apuestas gratis recuerda primax es una marca mundial que ha iniciado sus operaciones dentro y gracias a quien tenemos en las cuotas en esta primera partida a ver si no termina llegando la parte o de la parte inferior rances va a caer en manos de save y las cuotas mis amigos es nada más y nada menos que 1.87 para la escuadra de pedo un tanto para la escuadra de nine panda 1.87 igualados interesante esta estas cuotas de cara si efectivamente dorayaki minuto 1 la partida 1 0 el marcador la primera sangre ha llegado en manos de save y con esto en nueve bandas toma pues un poco de reflexión directamente con la muerte por parte de rances en esta parte inferior y donde se aprovecha para poder intentar para comprar ítems que le pueda servir bastante en la línea y es que una bota luego de esta primera sangre termina siendo la opción por parte de save mmm interesante ojito porque toronto toque puede que termine cayendo antares bastante desgastado de todas maneras el roll right termina comprometiendo y ahora naifal podría buscarla aquí la persecución se mantiene pero decide no entrar a la zona de la torre así que inmediatamente el salve utilizado la senda central ya vemos nuevamente el señor que ya está acá tratando de mantener el desgaste pero sin mayor complicación realmente jpk ya ha llegado a lidiar bastante bien con este asedio de cáncer y efectivamente dorayaki en esta ocasión nos vamos hacia la parte superior por la ayuda utilizado presente en esta ocasión venía ejerciendo un poco más de agresión directamente el equipo de bed un team contra nueve pandas y es que también la agresión constante no buscabas de alguna forma el brood raid colectar directamente contra este scar match y también contra este beast master que también fue logró bueno al menos puede aguantar ahorita porque incluso tienes tangos tienes magic wand con lo cual vas a poder generar lo que viene siendo tu estabilidad en esta línea y yo creo que de alguna manera ya con esto el invoker empieza a buscar su proyección de son se lo tiene listo ahí en caso de que pueda llegar a buscar alguna idea de algún objetivo que pueda ser viable y la ventaja que tienen como sinergia es que precisamente bloque que llega a aprovechar la pasiva para darle la visión al invoker entonces solamente cuestión de apuntar y ya vimos la puntería que tiene el señor yotá que es una verdadera verdadera arma a su favor así que veremos si esto llega a ser suficiente pero en general el 1 a 0 todavía favoreciendo de los chicos de betún le ponen una situación un tanto más favorable no obstante el asedio no se detiene por parte de los chicos de 9 horas y en la parte superior y efectivamente mucho castigo directamente contra naipa viene recibiendo muchos ray clics y de esta manera no aprovechan la ausencia de parte de tono de tokyo ya que se pone a pulear en esta parte superior y donde genera mucho más pues mucho más oportunidad directamente por parte del equipo de nueve pandas para poder re clickear y puedes molestar directamente a naipa el por otro lado en la parte central tenemos aquí pique a 18 que informe a 27 de negado por otro lado también tenemos aquí ataca con 17 gris parmiados y 5 denegaciones ahí está sacando un poco de ventaja con respecto a la denegación de pique aquí yo ataca y ojito porque en esta ocasión teníamos y ya el courier del señor sólo que terminaba cayendo mientras tanto que tiene presionar en esta ocasión en la situación no se detiene naipa el cuidado porque aquí buscaba desgastar constantemente hacia mi héroe pero ojo nuevo kill en contra de los courier están muriendo a como de lugar mientras tanto rancés de la parte inferior bastante comprometido termina presionándose quien tiene que forzar el fair fire pero rancés a punto de perder la vida y ahí estaba precisamente ojito su trajero no conecta y es finalmente sólo quien se llevará aquí el uno por uno en intercambio pero claramente favorable para los chicos de porque se consigue en la segunda y aparte de eso se llevan un alquimista que depende muchísimo de la estabilidad en la línea si efectivamente porque al perder la vida no está farmeando no estás obteniendo oro está simplemente en modo pues afk mientras tanto lo tenemos en esta ocasión toronto de tokyo la tecidio directamente por parte de mi héroe vieron la web ha utilizado termina perdiendo la vida en esta ocasión toronto de tokyo mientras tanto rápidamente tepe por parte de mi héroe para poder escaparse de toda esta persecución y en este minuto 5 de partida 2 a 4 el marcador es un caer de diferencia de valor neto por parte del equipo de betbum team yo quito que con eso básicamente empiezan a generar más desbalance ya el 4-2 en el marcador favorable para los chicos de betbum y aquí realmente es una partida en donde tiene que tener mucho cuidado rancés con su alquimista porque depende 100% de la estabilidad que pueda llegar a tener a la línea para escalar mucho más rápido no solamente hacia el rey sino todos los elementos que necesita para poder sacar adelante de la partida necesita generar un ritmo un poquito más rápido necesita generar un poquito más de control y esto puede llegar a ser un poquito más problemático si pues aquí termina muriendo nuevamente porque creo que el take hunter es un héroe que si dos veces le ha podido comprometer en la línea de ca y ojito con las rotaciones hacia la senda central y efectivamente vamos a ver que podría generarse porque en este momento se juntamente con sólo se acaban de encontrar en esta parte central tenemos también el dual break utilizado mientras tanto va a llegar en esta ocasión y piqué para por sumarse en el castigo directamente contra sólo son strike que no lo hará conectar pero en este momento quien termina ganador en esta línea central es típica y porque logra obtener un kill más en el juego poquito miedo que puede perder la vida y utilizaba la presión por parte de tanto tanto que el sinister case y finalmente dándole el cross blaze para que naipal tenga en bandeja de plata la quiere en contra de miedo y efectivamente daría aquí minuto 6 de la partida 6 a 2 el marcador 2 cada diferencia de valor neto por parte del equipo de verdun team y es que en este momento el equipo de un tiene está sacando la ventaja y ojo que se viene una pelea más en la parte inferior posiblemente y creo que roncet puede caer aquí quería suicidarse me parece pero la situación no le termina favoreciendo y con esto terminarán cayendo los chicos de nuevamente el carri perdón de los chicos de nine pandas ya con 2k de network a su favor y efectivamente minuto 7 la partida 7 a 12 el marcador primer segundo y tercer lugar por parte del equipo de verdun team que está sacando la ventaja claramente a la escuadra de nueve pandas pero todavía estamos en la fase de líneas así es que vamos a ver lo que sucede en los próximos minutos ya cuando se empiecen a juntar ambos equipos mientras tanto veíamos y piquei en la parte central molestando que yo ataca y bueno ya minutos 7 de la partida todavía un poco más de agresión por parte de y piquei el líder random utilizado y otaka se ve obligado a tener que suceder y por poco no mucho desgaste por parte y piquei en esta parte central de reyaki naipal en esta ocasión también bastante agresivo buscando por aquí tener a raya al señor miero 7-3 del marcador elegido porque la parte inferior cae toronto tokyo perdón cae solo en manos del señor toronto tokyo vamos a tener un juego ya mucho más activo por parte de verdun y la ventaja que puede llegar a aprovechar esta línea por parte de verdun es que precisamente la forma de la estructura le va a poner muy condicionado al básicamente al señor ramsés porque el alquimista necesita cierta seguridad para formar y aquí podría estar buscando constantemente rotaciones en la parte de todo terminaba que lleno vieron y fin y para nada y efectivamente tenemos termina siendo otro que más ojo mientras tanto termina perdiendo la vida nuevamente oye este vez un viene con bastante furia en este juego de oreja y este segundo juego que está proponiendo mucha presión y ojo con esto porque ha logrado no edificar directamente o al menos intentar no edificar directamente a este al que me es por parte de ramsés que está ocupando la quinta posición de valor neto y es todo lo que esperarías todo lo contrario que esperarías ver un alquimis precisamente no ha tenido una buena partida del señor ramsés y aquí me sorprende algo que veíamos en el anterior parche ni siquiera en el anterior parche sólo en la anterior actualización y era que solía jugar muy agresivo ramsés normalmente salía con dos puntos de nero stable con cocción y empezaba a presionar y a presionar y presionar aquí más bien ha estado muy limitado a intentar llevarse en la boca o el poco farm que le llega y esto puede afectar en la parte de top terminará cayendo el troncato y el son strike perfecto por parte de que yo toca 6.25 para la escuadra de 9 pandas y 1.10 para los chicos de bet boom de acá si efectivamente y con esto las cosas vienen siendo bastante buenas no por parte del equipo de bet boom team aunque ese es un strike se hace esperar bastante no no ha sido muy activo no ha sido con los que quedan con normalmente suele hacer y atacar con lo que viene siendo son strike no de esta manera no está muy activo ha logrado el equipo de bet boom team genera mucho más ocio mientras tanto se van de lleno bien buscar y pica y la muerte por parte que yo saca busca también en este momento la ipad conectar directamente lo que es la época de efectivamente conectar que también ha sido lanzado por parte de peor mientras tanto aguante en este momento estaré mientras tanto para poder aguantar absolutamente nada en este momento y si tenemos 3 bajas por parte del equipo de 9 pandas pero ya aquí y ojito porque con esto ya en un killing spray favorable para los chicos de bet boom le ponen en una situación mucho pero que mucho más favorable básicamente 14 digo 13 a 4 con 4k de network boom está en una situación en donde por aquí podrían buscar esta idea de es no golearlo porque en el alquimis depende directamente del paro y si no ha logrado formar si no ha tenido una buena línea y los chicos de bet boom empiezan a presionar y no dar la tregua esto es una partida en donde difícilmente se pueda recuperar si efectivamente mientras tanto tenemos esta vez ahora el par por parte del equipo de bet boom team no está robando el campo ancestral al equipo de nueve pandas mientras tanto vamos a ver lo que podría suceder llegar tú al mercado esta vez la macropia también para por combinar contra el iphone para que muere con estos dos trae a iniciación por parte de la decisión por parte del equipo de nueve pandas y mientras tanto llegaba también el propio con este chin frost para poder molestar incomodar directamente arrancés pero rancés va a perder la vida si arrancés dire papá al descontar la vida por parte toronto y tenemos otro kill más por parte del equipo de nueve pandas en respuesta a bet boom team interesante 3 a 6 del marcador 11 minutos de juego y con esto básicamente dependerá un poquito más de la agresividad por parte de los chicos de nine pandas una situación bastante comprometedora en donde ya con esto lo dicho no de aquí solo depende en que el blog chiker despegue porque blog chiker precisamente es uno de estos héroes que aprovecha muchísimo más esta capacidad de agresividad efectivamente de ahora y aquí ya en ese método 11 la partida tenemos 13 a 6 el marcador la probabilidad de victoria 71 para el equipo de bet boom team que sigue con la presión constante directamente contra el equipo de nueve pandas pero ahora tenemos propuesta por parte del equipo hay un escáner hay un escáner que le ha avisado al equipo de un team que hay héroes en la parte inferior así que no voy a ganar mayores ojo que de momento tenemos el equipo de nueve pandas buscando la recuperación y rancés que está necesita urgentemente quinta posición de valor neto siendo un alchemist que normalmente suele ocupar las primeras posiciones de valor neto ahora ya aquí y con esto 3 a 6 en el marcador son 4k de network de ca y podrían aquí intentar jugar mucho mucho más activos los chicos de 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 nai pandas y esto es lo que están consiguiendo mira aquí inclusive ya se meten hasta la hasta la zona de básicamente el tormentor a votarlo al señor rancés es único objetivo votar a rancés y votar a rancés y votar a rancés y efectivamente daría aquí ya en ese minuto 12 la partida tenemos la presión esta vez por la parte superior por parte de un team que logró tomar una siguiente estructura ok vamos a ver lo que podría generarse mientras tanto esta vez no va nada se van a ir hacia la parte inferior y con esto buscar todavía la presión directamente por parte del equipo de un team que va a conseguir la muerte por parte miro miro no se va a poder escapar miro que termina perdiendo la vida de hoy aquí si ya con esto pues la situación no hace más que favorecerles los chicos de boom es que el problema de esto es que quizás aquí la ausencia digamos de impacto de ese alquimista se va a sentir no ahorita quizás pero mira es que en 13 y apenas está consiguiendo esta sangre realmente normalmente en un juego convencional rancés en minuto 13 ya suele estar por terminar la radiance entonces realmente eso sí puede llegar a ser una complicación vamos a ver cuidado porque la llegada por parte del señor antes pero ahí estaba listo la ruptura por parte de naipal y cae antares en la senda inferior mientras tanto en la parte de top es que mira no no puede hacer mucho rancés porque ni ni el resto de naipal es porque están en todos lados los chicos de betún sí y es que como tú bien dicen no en la parte inferior muere un jugador en la parte superior presión por parte del equipo de betún ti mientras tanto tenemos y dar reno utilizado mientras en esta ocasión sólo también con la agresión llega el gaso dice apropiado para poder buscar la muerte por parte sólo sólo termina para la vida y ahora está en este momento vieron pero no hay utilizado por parte de un y ahora también es saber que termina perdonar y aquí atacar pero no está por parte miedo para buscar la muerte por parte de que mientras tanto los impuestos por parte de seis terminan siendo bastante eficientes van a buscar un siguiente kill antares que podría para la vida pero antares se va a terminar escapando dorayaki y ojo ya tres bajas les va a permitir tomar la torre en la parte superior y es que por si fuera poco de la presión que ejercen ya los chicos de betún tiene también el el troll invocador que con estos pequeños troncitos termina derritiendo estructuras entonces 10k de network 18 6 en el marcador 14 minutos de juego poco a poco los cuadras de betún ya se va poniendo en una situación muy peligrosa realmente muy peligrosa y que básicamente significaría que en minuto 20 ya esté intentando ni siquiera minuto 20 vámonos un poco más atrás minutos 16 minutos 18 y estén tomando tocando las puertas del cairón de campo y efectivamente de dorayaki y ahora vamos a ver nuevamente mientras que a ver por parte de peor para poder buscar de reducir un poco más la vida de esta estructura y con lo cual busca la presión constante no sabe muy bien el equipo de un team que tiene el juego en sus manos y lo único que tiene que hacer es seguir acorralando al equipo de nueve pandas para poder llevarse este siguiente juego no con este con esta opción bastante buena por parte del equipo de un team va a ser bastante eficiente toda esta secuencia de ataques que va a ocasionar mientras no tenemos smoke en la parte inferior vamos a ver lo que podría ocasionar el equipo debe de un team y cuidado porque éste puede ser peligroso rancet parece ser objetivo rancet en la presión ahí está la lista utilizada y es que lo termina wow rancet no resiste nada mientras tanto antares es la próxima víctima hoy lo quería baitear con este ice pack pero no consigue finalmente el unstoppable para save y ojo unstoppable para el enchantress que el enchantress es del super 5 y aún así tiene un network similar al de rancet y aparte del network tiene incluso más niveles de causa está siendo un stone por parte de los chicos de bet boom efectivamente dorayaki y está viendo a una enchantress que está en nivel 11 que aparte de eso está obteniendo una sexta posición de valor neto muy por encima del beast master de miedo así es que las condiciones por portar el equipo de nueve pandas preocupa en este vídeo dice la partida donde podría ser pues la victoria esto una una proyección de victoria mientras tanto tenemos la captura directamente que yo ataca que está con este tornado busca acaparse pero tenemos a torrento que ocurre ese inicio que es para poder evitar que yo está acá con la persecución por parte de bergutín al final termina perdiendo la vida en esta parte superior 21 6 en el marcador son 11k de network que le benefician y ya 11k en minuto 16 es una ventaja ampliamente favorable vemos que de hecho la itemización de los chicos de bet boom es que esta idea de tratar de que acabar la partida rápido mira pure se ha ido por este micro hammer para tratar de presionar estructuras no darle tiempo de retomar el juego aquí el beast master sabe lo peligroso que es de buscar un juego de 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 unidades así que se ha ido directamente por tratar de llegar a ese me hace ya tiene el alquimis su respectiva radian pero ojito aquí lo van a encontrar a naiko al frente de la bkb el mano a mano en esta ocasión termina conectando en los tipos con coches sin embargo el blood ride va a ser suficiente y no puede hacerle frente el alquimista a un ramster implacable y es torrento tokyo quien se lleva la que el no obstante la senda superior en la senda central bueno en toque en donde moría por ahí este ya quiero pero mira dónde están parados aquí a peor no le interesa nada de acá si efectivamente daría aquí y es que peor está avanzando con mucha claridad y mucha pues saben saben que es lo que puede hacerlo así que mucha confianza sigue avanzando mientras tanto tenemos esta vez mucho ataque directamente de peor con este metro camber cada vez que puede colocando y ahora la estructura tier 3 que podría caer en cualquier momento a favor del equipo de un team en este minuto 17 17 minutos 17 minutos ahora ya que es increíble dónde está el equipo debe de un team y esto lo veíamos en la segunda partida si no estoy mal en traer agua y le comunicado en donde terminaron que fue 24 minutos no recuerdo bien no sé si por ahí al minuto exacto pero igual bastante temprano y fue una idea de snowball en donde hablábamos un poquito de esta impotencia que después tenía la escuadra de guay le comunicado aquí se está reflejando eso en los chicos de nine pandas vemos el alquimista ya bueno acabo de ver porque ya nos acaba básicamente termina siendo un héroe muy controlable y en este caso es algo una precisión personal mis amigos pero qué buena decisión había ha sido el cambiar a pure por nightfall hasta el momento porque les ha dado resultados excelentes y efectivamente de oriaki y es que ahora vez no los soldados se ven en la cancha y en la cancha estamos viendo el buen desempeño y cómo ha cambiado el equipo de un team con este cambio no con ese change que ha tenido que pues su hard carry y su offline mientras tanto pure cancela el meter hammer ok qué pasó ahí peor y ya bueno en este minuto 19 partida 23 a 6 el marcador y era minuto 17 con 59 wiley cunihau contra nueve pandas que culminaba esa partida dorayaki que me mencionaba 17 a 17 con 69 wow partida recontra turbo pensé que iba un poquito más tarde incluso pero bueno por aquí no estamos tan lejos del camino en esta ocasión rotura utilizado por parte del señor nightfall prende la bkb no únicamente termina llegando la muerte del señor ronces no hay como frenar a este bloodseeker que ya o hambriento de sangre está destrozando las partidas y ojito en esta ocasión y básicamente en la parte superior puede que termine cayendo la enchantress pero dentro de todo es una tienda bastantes o lo termina salvando finalmente miero va a perder la vida con el cut like para 6 y es que ay dios mío 6 que partidas estaban en detención 3 y lo más importante sobrevive y piqué guau guau no puedo creerlo no puedo creer lo que está haciendo el juego que está haciendo si me está en este momento de aquí y es que tienes aún aún por más por parte del equipo de ser un team está siendo mucho más que tremendo que tremenda por parte del equipo de betwin team ya en este punto 20 de partida donde ya tienes 97 por ciento de probabilidad de victoria a favor de betwin team 3% de p para pandas y es que básicamente el cor que le falta a los chicos de main pandas es el que lo tiene betwin así que es como el desbalance total de la partida en este caso pues ya el rossan podría llegar a ser el elemento que les falta a los chicos de betwin para ir cerrando este juego no siento que puedan más allá de esto contrarrestar digamos el juego de un betwin que no y esto es inimplacable ya tienes bkb por parte del blog seguir con lo cual la mayoría por no decir que todo el impacto de los chicos de main pandas llega a ser anotado de la misma manera que ya tienes una bkb o al menos un proyecto de bkb no ni siquiera ni siquiera bkb quiere ir por people to the hunter el voy describiendo un amante style para poder jugarse cosa que me parece bastante decente y la enchantress mira la enchantress tiene dos blitz knuckles porque no me lo pregunten mucha más velocidad de ataque bastante interesante por parte de este enchantress por parte de 6 y es que está siendo un juegazo son 11 de kills que ha tomado hasta el momento es el killer del equipo mientras tanto termina perdiendo la vía pulverizado rancés no esta partida no va a llegar a mayores mierdas de siete víctimas por parte del equipo de betwin que puedes hacer o sea mira yo siempre trato de ser positivo pero esta partida sí sí siento que que van a hacer para recuperarse porque confía totalmente en el invoque de que está que me parece lo dicho uno de los mejores de invoque pero aquí rancés ha tenido una partida pero lastimosamente muy mala muy mala por no utilizar otro término que no se me ocurre pero no ha tenido nada de impacto ha muerto ocho veces o sea realmente la situación es muy 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 desbalanceada y ahorita ya entrando minuto 22 minuto 22 intentando llevarse los barracones es bastante temprano y esto puede llegar a ser totalmente posible de acá y efectivamente ya en el 22 la partida las cosas no salen bien mientras estos son tan utilizado para poder desaparecer en este precio momento no hay falta pero no hay para tiene que de mortal así que puede regresar nuevamente vamos utilizado por parte de un el popular y está doblada rápidamente tenemos esta vez este programa para poder controlar un poco más con la ipad pero no hay más no vas a poder controlar puede estar en buena rancés y de esta manera tenemos otro dos mil más a favor para el equipo de batón y de sangre si realmente ya un día era inevitable lo cantan nada que celebrar para los chicos de nine pandas le terminan destronando y vento mantiene su invicto y ojo de tu mantiene no solo su invicto en serie sino también su invicto en partidas dos partidas más en donde no pierde ningún juego de casa si efectivamente y dorayaki una excelente apuesta por parte del equipo de betbunt team y el minuto 22 de la partida 29 a 6 el marcador 20 cada diferencia de noto esto ha sido una total locura y un turbazo por parte del equipo de betbunt team así que bueno interesante la situación que terminamos en este caso no sé si tengas algún mvp en esta partida de acá bueno me quedo con la enchantress por parte es que la enchantress por parte de 6 ha hecho bastantes kills en este juego así es que yo me quedo con la enchantress de parte de 6 yo también realmente una partida bastante interesante de hecho te invito vamos vamos a revisar las estadísticas porque es una partida sumamente interesante vamos viendo básicamente un enchantress con nada más y nada menos que un score 12 a 1 si lo comparamos es mucho más carrie que el propio carrie de los chicos de nine panda 29 a 6 en el marcador 22 minutos y hemos tenido partidas realmente cortas por parte de betbunt pero lo que me sorprende es que sea en contra de nine pandas básicamente los hacen casi que como amateurs aquí efectivamente daría aquí como amateurs nos hace lucir y bueno esta partida ha culminado y esta serie estas tres series que hemos tenido el día de hoy también han culminado ahora ya aquí así que mis amigos vamos a tener un pequeño momento porque parece que vamos a tener por aquí algún invitado vamos a irnos a una pequeña pausa pero no se desconecten porque vamos a tener ya sea alguno de los jugadores de pet boom estamos a expensas de esta pequeña entrevista así que en cuestión de minutos estaremos aquí de vuelta con ustedes no se vayan que ya venimos y se viene una sorpresita bastante interesante así que les recomiendo quedarse un ratito más mis amigos volvemos en unos minutos mientras tanto dejamos para que descanse nubix internet 100% fibra óptica es hora de cambiarte internet de alta velocidad más velocidad mejor conexión mayor estabilidad y más entretenimiento por tiempo limitado triplicamos tu plan por tres meses cámbiate ahora y obtén cable go televisión en vivo y un full pass en netzone vive una experiencia de navegación full fibra cámbiate ahora contáctanos team secret y party match presentan fuerte rápido y furioso ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente haz tu movida apoya a tu equipo favorito con party match nubix internet 100% fibra óptica es hora de cambiarte internet de alta velocidad más velocidad mejor conexión mayor estabilidad y más entretenimiento por tiempo ilimitado triplicamos tu plan por tres ¡Suscríbete al canal! Samsung presenta un OLED diferente, colores y brillo nunca antes vistos en un OLED. Tecnología Samsung que mejora la calidad de imagen, para que veas tus contenidos hasta en 4K.